Vamos, tranquilo Concentradito papi, solo balón, solo balón Ese es, ese es Ese es, ese es Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Manda el video Manda el video Manda el video Derecho por su derecho Manda el video Manda el video Manda el video Manda el video Manda el video